En la primera mitad, primeros 45 minutos, hasta el minuto 14 tuvimos que esperar para ver esto. William Zapata, a los 24, apareció por allí y el de Gino, tocando de primera intención, la pensó bien el argentino Germán Cano, pero al final la pelota se abrió cuando llegó a la raya final. 34 minutos, y miren esto, lo que hace el jugador Palacios. El toque viene para Angulo, para mí quiere poner el centro, a él aquí quiere poner el centro, para que venga a definir Mateo Figo, liga el arquero, que se mueve mal y termina tocando la pelota para que se vaya hacia el fondo. Carlos, si era el gol, con el número 13, una muy buena jugada, no hay duda, 43 minutos, John Biafar aparece por allí, Cano, y esto es lo que estamos hablando, aquí es Eda para cobrar, y sus guayos amarillos, Arboleda, con el zapatazo, el arquero que puñeteó, descontroló el arquero Luis Stasi, me encanta esta toma, ahí está el veneno de la pelota, ¿no? Sí, se le complica, corre el 15, John Biafara, en el área, se movió Germán Ezequiel, es buena para Hernández, ¡Hernández a patazo! ¡Gol! 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 ¡Sacude, que pase de llovía, Farah! Y que zapatazo rasante abajo, señoras y señores, así, así cambia la historia del juego, y ahora, Medellín tiene 1, Cucuta 1, fútbol profesional colombiano, FPC, es bueno, y lo comenta Carlos Zapata. Igualita a la del primer tiempo ¿Se acuerda? Incluso con los mismos protagonistas Diáfara lanzado por izquierda Sorprendiendo Dándole posibilidad a profundizar Boca Negra atrás para Diego Armando Erner Zurdazo A la final Se durmieron Jefferson El toque viene para Arboleda Arboleda, Arboleda Zurdazo Acaba de salvar El Cúcuta Deportivo Una mala entrega De los ocho Boca Negra arranca Daniel Boca Negra con el centro veneno Otero Estaba atento al desarrollo de la acción Boca Negra Estaba atento al desarrollo de la acción